Mayor movilidad para las personas vacunadas, ampliación de aforos y la posibilidad de asistir a lugares públicos en espacios tanto abiertos como cerrados son algunas de las modificaciones del plan paso a paso. Pese a los anuncios, especialistas llaman a ser cautos, a no olvidar las medidas de autocuidado, sobre todo considerando la presencia de la variante Delta. No nos debe hacer sentir que esto se acabó. Deberíamos esperar a tener una secuenciación adecuada para saber cuál es el porcentaje real de la variante Delta en estos momentos en el país. De acuerdo a la epidemióloga, también se deberían establecer criterios más estructurados para las personas que salgan del país y así impedir realmente el paso de nuevas variantes. Otra de las preocupaciones apunta al acceso de las vacunas. Es importante, por tanto, el anuncio de ir a vacunar a sectores más aislados, a sectores como campamentos, en donde las personas, por diversos motivos, no pueden movilizarse a estos centros de vacunación. Son parte de las nuevas estrategias para el control de la pandemia en el país.